Me quieres para presumir Como si fuera de tu propiedad Cuando llegamos a la rumba Me intentas controlar Me dices que debo vestir Que auto debo manejar Estoy cansada de tus celos Y tu forma de amar Pero yo quiero bailar Y las penas olvidar Te lo digo una vez más No me podrás domesticar Estás equivocado Así no voy a ser feliz Quédate con tus autos Y tus viajes a París Pretender ser mi amor No lo puedo permitir Mi corazón no tiene precio En otro lado Estaré mejor sin ti Esto llegó a su fin No necesito tu tóxico amor Me saca ya tanto tiempo E ignorar mi intuición Ya no doy un paso atrás Hoy me quiero liberar Te lo digo una vez más Te lo digo una vez más No me podrás domesticar Estás equivocado Así no voy a ser feliz Quédate con tus autos Y tus viajes a París Pretender ser mi amor Hoy no lo puedo permitir Hoy no lo puedo permitir Mi corazón no tiene precio En otro lado Estaré mejor sin ti Estaré mejor sin ti Mi corazón no tiene precio Mi corazón no tiene precio En otro lado Estaré mejor sin ti Te lo digo una vez más Hey, ey, 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 ey Hey, ey, 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 ey. Gracias por ver el video